Pues ha llegado el momento de ponernos guapas y lo vamos a hacer de la mano del doctor Guidi, César Guidi ya está con nosotros, porque además, doctor, bienvenido a La Palette. Muchas gracias. Creo que esta es una buena época para empezar con esos tratamientos que durante el verano tenemos que parar por diferentes circunstancias, el sol, que sudamos más, que vamos a la playa, a la piscina. Exacto, es una buena época para ya los tratamientos láser o quitar las manchitas, porque con el sol no podemos realizar ese tipo de tratamientos. Y en realidad esta es muy buena época, cicatrices, marcas de aneh, todo lo que haga un resurfacing o una costrita es muy buena época para evitar manchitas. Hoy vamos a hablar de un tratamiento que no es ninguno de esos, pero que sí nos ayuda a vernos mucho más jóvenes. Y es que, ¿a quién no le molestan las arrugas que no salen en la frente, el entrecejo, las patas de gallo? Y eso tiene una solución muy fácil. Exacto, estamos hablando de la toxina botulínica, es el tratamiento estrella de la medicina estética, es el que más gustan nuestras pacientes y el que más satisfacción les da. Sobre todo para esas pequeñas arruguitas de expresión que están en el entrecejo, la frente, la patita de gallo, pues eso va muy bien. Tenemos un 85-90% de satisfacción, que es de los tratamientos que más satisfacción da a los pacientes. Precisamente si ustedes me han visto más joven en estos días es porque hace menos de 15 días me eché el botox en la clínica del doctor Guidi en la Laurín de la Torre, pero doctor, en torno a la toxina botulínica hay muchos mitos. Que si se te queda la cara cartonada, que pierdes la expresión y para nada, porque han ido evolucionando y de hecho ahora mismo yo tengo expresión en la colita de las cejas porque así me ha hecho el tratamiento con una técnica diferente. Exacto, depende mucho de la técnica y también de saber entender la gesticulación y la dinámica facial de cada paciente. Porque yo creo que la toxina botulínica son los tratamientos que tienen que ser más personalizado de acuerdo a la gesticulación del paciente y a las expectativas. Y es verdad que hace mucho tiempo tenían los falsos mitos de que lo que tú decías que te dejaba la cara cartonada y tal, pero con las nuevas técnicas pues hemos sabido entender los puntos donde no hay que poner y los puntos donde se queda genial. Y ya depende de la habilidad de cada profesional y de lo que le transmite el paciente y hacer esa simbiosis es lo ideal. De hecho, la técnica para hombre y para mujer es completamente diferente, ¿no? Exacto, existen muchas técnicas, ¿eh? Sí, hay muchas técnicas, la técnica australiana y podemos mencionar muchísimas. Y ya dependiendo de lo que queríamos obtener. Sí, es verdad que la musculatura masculina es un poquito más fuerte y la gesticulación también es más importante. Entonces, hay que saber hacer primero un buen diagnóstico y luego proponer un tratamiento que se adecue a la dinámica facial de cada persona. ¿Cuál es la técnica entonces que me hizo a mí? Esa es mi técnica mía. Vale, que no es la australiana que no voy a dar saltitos por ahí, ¿no? Sí, no, porque la técnica australiana se vio que antes caía mucho la parte frontal porque se excedía en el tratamiento. A mí me ha pasado alguna vez con algún doctor, ¿eh? Sí. Que se me ha caído el párpado. Exactamente, eso es un exceso de material probablemente y de no entender un poquito bien la dinámica del paciente. La parte buena es que se va sola, dura de tres a seis meses y últimamente tengo novedades que estamos haciendo unos tratamientos y diagnósticos mediante ecografía. Ajá. Lo más profundo del músculo, cosa que con la ecografía somos capaces de ver en tiempo real a qué nivel, a qué altura está el músculo. Entonces sabemos actuar hasta en algún momento, eliminar o marcar alguna venita para evitar un hematoma. Es la nueva medición estética. De hecho, aunque el botox se utilice también para otras técnicas como la sudoración en manos, en axilas, también para quitar las migrañas, no es su tipo, no es su campo. Pero sí que tenemos que tener muy en cuenta que en lo que es estética facial solo se utiliza del tercio superior para arriba. Exactamente. La autorización a nivel europea y casi mundial es solamente en el tercio superior facial de toxina botulínica. Las otras indicaciones son off-level, pero se utiliza bastante, sobre todo para la hipersudoración, para la hiperhidrosis. Axilar, palmar, plantar. Vamos a explicarle a la gente que no sabe, que ha escuchado hablar del botox, que en verdad el botox es una marca comercial de la toxina botulínica. ¿Qué hace el botox, la toxina botulínica? Porque es un paralizante, es una toxina que se inyecta en nuestro cuerpo, que tiene una duración, dependiendo de cada persona, de aproximadamente seis meses, un poco menos o un poco más, depende también de cómo se cuide esa persona, ¿no? Supongo que la alimentación, el sol y demás también influyan mucho. ¿Qué hace exactamente esta toxina? Sí, lo que hace es paralizar el músculo en la zona donde nosotros aplicamos a las dosis que aplicamos, que son dosis muy pequeñas, son solamente para medicina estética, no son dosis importantes. Como bien dices, paraliza una zona y nosotros, hay dos tipos de músculos, unos músculos que contra y otros que relajan. Entonces jugamos con esa contracción y relajación para obtener un resultado, elevar la colita de la ceja o evitar que sean arrugas de expresión. También hay algo que yo he escuchado, pero yo escucho muchas cosas y luego necesito gente como usted que me corrija o que me diga si estoy en lo cierto. Que no se puede usar en exceso la toxina botulínica porque al final el cuerpo genera anticuerpos y entonces no hace efecto. Exactamente, como tú has dicho, es una toxina y el cuerpo intenta eliminarla. Entonces lo que genera son anticuerpos. Antes de tres meses no recomendamos una nueva aplicación porque satura esos receptores y genera anticuerpos y la toxina botulínica ya no es efectiva. Hay que esperar por lo menos un año para que vuelvan a eliminarse esos anticuerpos y volver a ser efectiva. Seis meses, un año. Ah, o sea que ya no es de por vida, sino que hay que esperar un tiempo para que se eliminen y se puede volver a utilizar. Hay que esperar un tiempo prudente y se vuelve a volver a utilizar. Si logramos, si se generan esos anticuerpos, lo habitual es que no. Lo habitual es que vayan a centros con médicos responsables, bien formados y vayan orientando al paciente. Tampoco es un tratamiento milagroso porque claro, si una persona que tiene muchísimas arrugas pretende que le desaparezcan todos con la toxina, eso es imposible, ¿no? Eso es un apuntamiento muy importante porque la toxina botulínica es muy efectiva en las arrugas de expresión. Hay dos tipos de arrugas, unas que son estáticas, que cuando tú estás sin hacer gesticulaciones se ven, y otras dinámicas. La toxina botulínica va genial en las dinámicas. En las estáticas hará falta más cosas. Toxina botulínica, aparte rellenos, o algún láser que haga un resurfacing para ir eliminando capitas de piel para que se note menos. ¿Rellenos con qué rellenamos? Porque sí sé que en los labios se rellenan con ácido hialurónico, pero ¿las arrugas con qué se rellena? Ácido hialurónico. No colágeno. Ácido hialurónico. Lo más seguro y tiene su antídoto, existen en el mercado muy buenos ácidos hialurónicos que son muy resilientes, que acompañan a la dinámica facial. Entonces, con una buena técnica y un buen material, podemos obtener resultados muy bonitos. Además, el ácido hialurónico sí es algo que tenemos en nuestro cuerpo y que lo absorbe el cuerpo directamente. Exactamente. Tiene una duración de seis meses a un año, dependiendo de la densidad de ácido hialurónico que utilicemos, y se elimina. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de decidirnos a inyectarnos toxina botulínica? ¿Tenemos que tener en cuenta algún tipo de enfermedad o alguna patología que tengamos? Sí. Patologías neuromusculares, la esclerosis lateral amiotrófica, embarazo y lactancia, seguro que no. Y luego, ¿a qué edad deberíamos de empezar? Muy buena pregunta. Porque, claro, yo sé que hay chicas que ya con 23, 25 años, que trabajan de influencers y demás, se están ya empezando a hacer tratamientos que, para mí, quizá, pero claro, para mí, claro, eso es personal, empiezan demasiado pronto. ¿Cuál es la opinión de un especialista como usted? Pues, la edad es un punto importante. El envejecimiento empieza a partir de los 30 años, y partiendo de esa base, pues, valorar. Si la paciente tiene una dinámica facial muy importante, ya le está generando una arruga, que ya no es arruga, sino cicatriz, antes de los 30, se puede valorar, traer un tratamiento. Y, sobre todo, para prevenir que las arrugas se hagan profundas. Y ahora sí que tenemos que tener una especie de cuidados en los 7 días posteriores a habernos inyectado toxina botulínica, como, por ejemplo, no hacer deporte en cuánto tiempo, porque hay muchas cosas. En las primeras 24 horas, no ponerse cosas ajustadas en la cabeza, cascos, gorras, sombreros y demás. Sí, sobre todo los primeros 3 días. Evitar presionar la zona para que no difunda, porque, como bien has visto, son puntitos, puntos estratégicos donde realizamos la inyección, pequeñas inyecciones, que no queremos que difundan con la presión. Y, entonces, esa presión, ese masaje que decimos que evite en los primeros días, va encaminado sobre todo a eso, a que no difunda y haya algún efecto que no queremos que avance de la zona que hemos puesto. Y luego, por ejemplo, doctor, hablando de los masajes, es que yo soy mucho de darme masajes faciales en casa, a diario, utilizando diferentes técnicas, digitopuntura, masaje drenante y linfático, y... ¡Ay, el masaje coreano! Se me ha olvidado. Bueno, es una técnica que yo sigo para hacerme masajes faciales, pues para levantar un poco la musculatura y evitar que me salgan arrugas. ¿Se puede compaginar con el haberme infiltrado toxina botulínica? Sin ningún problema a partir de la semana, de haberte infiltrado botulínica. Sobre todo por eso, por el tema de no difundir. Porque cuando ya hace su efecto la toxina botulínica, que estamos hablando del séptimo al décimo día, en algún paciente hasta el décimo catorce día todavía ve resultados de acomodación de la musculatura. Y a partir de ahí, vida normal. Pero completamente normal. Masajes, cascos, deporte, lo que haga falta. El deporte a partir del quinto día sin ningún problema. A no ser, perdón, a no ser que sea deportes extremos, que necesite gesticulación mucha, mucha gesticulación. O boxeo que te dé un golpe en la cara. Sobre todo. ¿Y qué tipos de tratamientos son incompatibles con la toxina botulínica? Por ejemplo, no sé, una radiofrecuencia, una hidratación, o a partir de los siete días ya se permite todo. Todo lo que genere calor, recién instaurada la acción de la toxina botulínica, está contraindicado. Una radiofrecuencia yo recomendaría que la hagan a partir del mes. Porque sí le quita efecto el calor, porque es muy termosensible. Al principio, en inicios. Una vez que está instaurado, es difícil alterarlo. Pero sí, la radiofrecuencia sí hay que evitarla aún. Por eso, en verano, no es muy buena época para inyectarse la toxina botulínica, porque estamos expuestos a mucho calor y sudoración. Sí, en principio no es ninguna contraindicación. La hemos hecho mucho en el verano. La hemos hecho mucho en el verano. Lo que pasa es que en el verano transpiras más, estás más al sol, pero no es ninguna contraindicación en el sol. Es más, durante el verano la seguimos aplicando con muy buenos resultados. Depende también mucho de la persona, las reservas de zinc que tengan, la gesticulación. Hay gente que hace mucho deporte y está haciendo mucha gesticulación. Entonces, debe de contar que la duración puede ser un pelín menos. Pues, doctor, muchas gracias por acompañarnos un mes más. Ya saben que el doctor Guidi estará con nosotros una vez al mes. Si ustedes quieren que él le explique un tratamiento en concreto de medicina estética, que es su campo, pues nos escriben a mástorremolinos.tv.com Nosotros le plantearemos el tema al doctor y ya iremos poniendo fecha. Doctor, hay dos cosas que me interesan sobremanera para el mes siguiente. Uno, uno de los tratamientos de los que he hablado al principio de este programa. Tratamiento de varices o venitas, arañas vasculares, ¿no? Que sé que tiene diferentes técnicas también. Además, he estado viendo en su Instagram la eliminación de esas venitas que hay en la nariz. Va genial para las quectasias nasales. Entonces, el mes que viene, ¿qué le parece? Que hablemos de las arañas y varices, arañas vasculares y varices, o de injertos capilares. Que también los hombres están más preocupados cada vez con su cabellera. Y las mujeres, que también hay mujeres. Bueno, yo soy especialista en injerto capilar y trasplante capilar y me apasiona. O sea, que yo a vuestra disposición. Perfecto. Pues el mes que viene hablaremos de injertos capilares y trasplantes capilares. Genial, me apunto. Muchísimas gracias, doctor. A usted. Bueno, ya saben que está en Alaurín de la Torre, en la calle. En la avenida del Mediterráneo, número 9, detrás de Perfumero Esprimor. Pues ahí lo pueden encontrar. Y si no, pues el número de teléfono, doctor, de la clínica. El 633-0607-67. Pues ahí pueden encontrar al doctor Guidi, que le resolverá todas sus dudas y le harán los tratamientos espectaculares, como el mío, que estoy yo más contenta. Nosotros nos vamos a publicidad y enseguida continuamos en Días de Otoño. ¡Gracias!